Ah, ¿qué estás haciendo, cariño? ¿Tú qué ando? ¿Eso qué significa? Ya tenemos baños para que lo hagas. Somos los Lau. Mamá, papá, mis diez hermanas. Y yo, Lincoln Lau. Admítelo, Clyde. Siempre viviré a la sombra de mis hermanas. ¡Adiós, amigos! ¿Me desentro? No. Bueno, entra. ¡Russell! ¡No te sueltes! ¿Dónde estamos? Bienvenidos al lago Lau. Encontramos nuestro pueblo, nuestro castillo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Nuestra historia! Mira, un perro. Saluda. Ajá. ¡Habla! ¡Hola! Ese cachorro nos dijo hola. ¡Oh, sí! Acabo de conocerte y te quiero. ¿Puedo venir también? ¿Puede? 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 No. Pero es un perro que ama. ¡Es un hogar que estamos juntos! ¡Guau! ¿Qué es eso? ¡Russell! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te la realizan! ¡Yo soy el bravo tú que te la ha pulado! ¡Ahí vienen! ¡Russell! ¡Mírame la mano! ¿Alguno de ustedes sabe dónde están? ¡No te la realizan! ¡Wow! ¡Mírame la mano! ¡No te la realizan! ¡No te la realizan! ¡No te la realizan! ¡La película! Y Pop Pop, con mi GPS de Geek Explorador, nunca nos perderemos. ¡Ups!